¿Qué es el golpe de la salud pública? Cuando se produce el golpe teníamos bastante angustia porque ya había habido antecedentes muy cercanos, acá en Río Negro hubo toda una persecución a los médicos full time particularmente, nosotros éramos médicos full time y eso implicaba un cierto embanderamiento con lo que era la salud pública y bueno, ya digo, en Río Negro había habido persecuciones como parte del equipo nuestro, no de terapia, pero era un integrante más del equipo porque se armó un equipo con cirugía, Daniel Correa, Carlos Rosada, Carlitos Casullo que era el neurocirujano, Carlitos Casullo le aportó toda una cuota de desarrollo a la neurocirugía que prácticamente no existía en el hospital era un hombre muy comprometido con la idea de salud pública muy honesto, profesional y como persona y con una gran dedicación entonces, bueno, fue un integrante y con él aprendimos muchas cosas y fuimos desarrollando cosas en conjunto y por ejemplo, alguien vino un día, una mañana y le dice ayer estuvimos en una cena y dijeron que vos eras zurdo y se lo transmitían con preocupación porque claro, que lo rotularon de zurdo en ese momento podía ser muy peligroso se inició una pequeña averiguación con otros que habían participado de la cena y le dijeron que era cierto que se había hecho eso pero se referían a que él manualmente era zurdo operaba con la mano izquierda bueno, cuando nos centramos de eso fue un... ah, menos mal pero, este... sí, hubo... la idea era que el hospital tenía que subsistir, ¿no? hubo una primera estampida de full time ahí nomás, ni bien se produjo el golpe el primer ministro de salud pública que tuvimos que fue el doctor Jorge, fue de terror y, este... bueno, teníamos mucho miedo, ¿no? de lo que pudiera pasar pero sí, de alguna manera es cierto lo que decís era visualizado como un lugar de resistencia, ¿no? de aquel momento lo que recuerdo es que el hospital fue un baluarte de gran resistencia contra la represión en el hospital, imagínate que en aquel momento había una migración de Chile acá muy, muy, de mucha magnitud había una población chilena muy numerosa que no tenía papeles venían, digamos, huyendo de la... de la dictadura de Pinochet y no estaban con papeles entonces la orden que había llegado del gobierno de la intervención provincial era no atender a nadie sin papeles porque al mismo tiempo se estaba gestando un conflicto bélico con Chile entonces era muy difícil el hospital nunca, nunca obedeció esa orden atendió a todo aquel que se presentara todo aquel que se presentara que fuese un ser humano y lo atendió y le dio todos los recursos que tenía a su disposición y los atendió gratuitamente con una dedicación digna de mejor causa realmente en ese sentido el comportamiento del hospital fue un comportamiento democrático de resistencia pasiva y de que el mejor modo de poder contribuir a paliar la situación horrible en la que estaba el pueblo argentino y el pueblo neuquino en especial fue cumplir con una labor desinteresada y de gran dedicación la gente entraba y estadísticas era la primera trichera y la gente de estadística no hacía cuestión de papeles y de cosas adentro había un ministro de bienestar social que se llamaba Héctor Jorge que falleció ya lógicamente que entraba a las 3 de la tarde al hospital cuando estaba yo de director y pasaba el dedo por los mostradores de estadística pasaba el dedo por la cosa como diciendo que sucio que está esto porque era una persecución estando yo como director roban a una criatura recién nacida del servicio de obstetricia ustedes imaginan lo que era en ese entonces ese tipo de cosas como justificaba yo que que control había implementado para que eso no ocurriera eso se me podía haber atribuido una negligencia absoluta así que en aquel momento con la ayuda de Horacio Olores que estaba también en la dirección de atención médica en la dirección general entre los dos hicimos desabuesos y fuimos a dar con ese chico en la casa de una mujer en Chipoleti y fíjate vos Chipoleti en la casa de una mujer que no podía tener chicos y que visitaba permanentemente la sala de obstetricia haciéndose pasar por fotógrafa de los chicos y a este chiquito finalmente a la hora y se los llevó que luego a la hora y se los llevó Gracias.